Buenos días, buenos días amigos y amigas que nos ven en diferentes partes del mundo a través del Mochilero 1413. Así que bendecido de veras, mire que hoy me trasladé verdaderamente a visitar a una gran amiga, una amiga de años, que verdaderamente pues muchas personas me han dicho, bueno, ¿y qué ha pasado con Doña Blanca Urias? Ya no la hemos escuchado, ya no la hemos visto, pues hoy vamos a conocer lo que ella hace. Estamos en su jardín botánico, aquí precisamente con Doña Blanca Urias. Pues aquí bien, con ganas de vivir, con ganas de la medicina natural, de decirle a la gente, va a que no se desanimen que no hay como lo natural, lo natural es único, porque el químico siempre tiene mucha droga y esto es natural. Aquí pueden ver muchas plantas, flores, de todo. Coméntenos un poco, esta planta que está aquí, ¿cómo se llama, Doña Blanca? Esta se llama el árbol de fuego, que fue traída de otras partes, aquí no existe eso, fue traída del lugar, en Cortín Copán. ¿Para qué sirve el árbol de fuego? Para, le podría decir que es para problemas de mujeres, para problemas de mujeres, para las mujeres que tienen problemas de... ¿De no tener hijos? No, un problema de mujeres que le quisiera decir que tienen mucha menstruación. Ah, ok. Aquí tiene otra planta, niña. Sí, esas son... ¿Cómo se llama esa planta, niña? Se llama la hierba del ojo, se puede estirpar para echarle en el ojo de la persona, para que logre bien la acción. Yo, por ejemplo, yo no uso lentes, no uso lentes. Entonces, esa planta sirve para los ojos, como quien dice comer zanahoria, ¿verdad? No, es para echarse las gotitas así en los ojos. ¿Y esta otra planta, cuéntanos? Esa es la Pascua, una flor que solo se da en Navidad y dura siete meses la flor. ¿Siete meses dura? Sí, este viene en noviembre, va a haber floreado siete meses, hasta como abril. ¿Y esa otra planta? Esta se llama la flor rosa jamaica. Esta es buena para subir el azúcar. Aquí tenemos el lápiz, el lápiz, aquí tenemos el lápiz, este, que es para la delia. Y para el colesterol, aquí tenemos el nopal verdadero, el mexicano. O sea, que es el mexicano, ¿verdad? No es el que se imita, ¿verdad? No, este es el azteco. ¿Para qué sirve el nopal, niña? Para el cáncer, este. Ah, mire, qué interesante. Problemas cancerosos, cancerígenos. Como pueden ver aquí hay hijos pequeños, otros, pero son de los nopales hondureños, ¿cierto? ¿Y esta otra planta? Esta es una que le dicen el centavo, para mantener húmeda las plantas. Ah, ese ya no es medicina. No, no es medicina. ¿Hay otra planta aquí? Esta se llama sábila, la sábila cancerina, ¿qué le dices? Esta es la cancerina. ¿Y para qué sirve eso? Para el cáncer también. Ah, qué interesante. Tiene los hijos que le llaman madre dejada también, porque ha hecho a los hijos por fuera. O sea que hasta tiene una fruta ahí, ¿verdad? Sí, una plantita. Es que así ha hecho a los hijos por fuera. Por eso le dicen la sábila para el cáncer. Eso es que tomen el cáncer. Se muere la persona. La gente naturista tiene que saber específicamente qué planta puede utilizarse y qué no. Por ejemplo, esta planta que está aquí, esta es ornamental, ¿verdad? Ahora, aquí hay otra planta que es... El nopal hondureño. Ah, es el nopal hondureño. Mira, qué interesante. Nopal hondureño y aquí es el nopal mexicano. Pero también no tiene espina, mire, como usted puede ver, no tiene espina. ¿Y ese se puede comer o...? Sí, en ensalada. En ensalada. En ensalada. Sí, se han echado en la plancha. Este se hace para la gastritis, se muele con zanahoria. Una penca suficiente y una zanahoria para una botella de... También vemos aquella... El nónis. Exacto. ¿Para qué sirve eso? El nónis para el colesterol. ¿Pero tiene algotras? El colesterol. Sí, esta es la albahaca. Para hacer buenas zonas. Ahora, la albahaca es más que todo para... No, pero esta no es de la aquí. Esta no es de la que hay aquí. Mire, cómo puede ver la planta que enorme crece. Sí, mire, aquí está la otra, ¿verdad? Entonces, esta no es la normal. La que siempre se echa, ¿verdad? No, pero mire el olor todo. Sí, sí, podemos... El olor que es así hace. Es más exagerado como la otra, que es menos, ¿verdad? Pero esto en sopa de gallina. De gallina india, sí. Mire, qué curiosa es Doña Blanca Urias. Y por cierto, ella es naturista, ¿verdad? O sea que por eso ella tiene plantas. ¿De dónde ha traído algunas plantas? Estas son de cocina, todas estas plantas y estas. O sea que esta, como ya lo dijimos, es la planta del fuego, ¿verdad? La planta del fuego. ¿Pero para qué sirve esto? Para problemas muestrales. Ah, sí, sí, exacto. Perfecto, ya lo dijo, ¿verdad? Para hemorragias. Aquí puede ver usted que está diciendo un brote de romero. ¿De romero? Romero. Este es un romero pequeño, este. Este es un romero que ahorita está pegando. ¿Para qué sirve el romero, niña? El romero y el clavito de olor sirven para controlar el azúcar. Dolor de rodillas se pone en encuentro. En encuentro con pomada y sirve para la ruta. Doña Blanca, si una persona se asusta, tiene problemas para no dormir, ¿qué planta le receta? Le recetaría el té de la hoja de guayaba, guanaba y canela. ¿Todos los días? Todos los nueve por nueve días. Por ejemplo, esta es una planta que le llaman la quiebra piedra. Yo la siembro porque como a veces la gente necesita, no la conoce. No puede ver, esto es el quiebra piedra. ¿Para qué sirve? Esto es para problemas de pelotitas que le salen en el estómago. Ah, o sea que es como una metástasis. Sí. Cancerosa, ¿verdad? Sí. ¿Y eso se come o se...? No, esto se hace, se cocina. Se puede ver el montón de semillitas que tiene. Es un quiebra piedra. Qué inteligente porque así ya usted no compra verdaderamente en la farmacia botánica, sino que usted tiene aquí su planta, ¿verdad? Sí, yo tengo. Si hay alguna persona que necesite alguna planta o tenga alguna planta medicinal, pues bien interesante que la traiga o venga acá, ¿verdad? Pues sí. Mira, aquí tenemos otra, niña Blanca. Vamos a aprovechar la oportunidad de esta planta. Es el trébol. Ah, trébol. Trébol de cuatro hojas. Uno, dos, tres, cuatro. Miren qué bien. Trébol de cuatro hojas. ¿Para qué sirve eso? Este es adorno. Ah, ese es de adorno, ¿ah? Sí. Dicen que atrae la buena suerte. Puede ser porque yo no me va tan mal en la vida. O sea que esta planta atrae la buena suerte. Se ponen unas cuatro hojitas en la cama. No, este no, ok. Yo no tengo de planta de jardín. Pero vemos otra planta que está allá también, que... ¿Esta? Sí, sí, esa no me va. Esa es la ortiga. Huela. Esta es la ortiga. Esto sí se come, ¿verdad? Sí, es orégano. Sí, al arroz y al orégano. ¿De veras, amigos? O sea, esto es lo que me dijo el doctor que le llevara, mire, porque esto sí es bueno para reducir los problemas de matriz. Esto. Mire, qué interesante. También tenemos otra planta aquí que tal vez ya ustedes la observaron. Esta para qué... Esta es la jamaica para frescos. Ah, sí, la jamaica. Entonces, ¿la jamaica es la fruta o la hoja? La rosa. La rosa. Es una rosa roja. Sí, que queda riquísimo, ¿verdad? Sí. Mire, hemos estado aquí conversando con Doña Blanca Urias, que hoy nos ha mostrado a nosotros, los del Mochilero 1413, y a ustedes, que nos ven en diferentes partes, lo que ella tiene. Un saludo a todos mis amigos, a toditos mis amigos, que se encuentran en el norte, en España, en todas partes del mundo. Yo tengo muchos amigos, no puedo decirlos todos, porque sí son muchos. Especialmente saludos para mi hijo, José Roberto, para Leidy, Marieta y Velázquez, mis nietos Iván y Mairel, y para Aníbal, para mi amigo Aníbal, en Viquín. Mire, así que, ¿verdad? Sí. Tiene mucha gente y muchos amigos que la van a ver, ¿verdad? De veras, Niña Blanca, me agrada en verdaderamente estar con usted acá, o teníamos días ya. Sí, teníamos seis meses ya de no. Ajá, pero mire qué bueno, pero hoy vine a conocer lo que es el jardín botánico, y mire, tiene unas gallinitas allá, tiene de todo, tiene un ferulai, mire. Bueno, la verdad es que es bonito vivir la vida en el campo, mire. Realmente vivir en un lugar muy bonito. Aquí usted se entretiene, tiene sus vaquitas aquí, ¿verdad? Y mire, allá tiene un cañal. Bueno, la verdad es que la vida del campo es bien bonita, ¿verdad, Niña? Claro, pues sí, es muy amable. Tuña Blanca. Aquí, pues, se levanta usted temprano, escucha a los gallos, se levanta con ese ánimo, ¿no? Como la gente en la ciudad, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Con preocupaciones. Sí, exactamente. Así es. ¿Qué mensaje podría darle a la gente que vive preocupada, a veces más traumada, a veces enferma? Sí, es que quiero decirle a mis amigos, para que uno es como un reloj, la decisión de uno está en la mente, porque la psicosis viene de la mente. La disfusorreña puede curarse a través del amor de los amigos, el amor de la familia, bastantes cosas que puedan servirle a la persona, tomar té relajante, sino tomar mucho café. Eso se le puede recomendar. Sí, que el café... Sí, la cafeína tiene mucha nicotina. Podría, podría, ¿verdad? No, la aceite no le afecta, el café es el disomnio. Qué bueno. Y para concluir, Santa Teresa es bonito, ¿verdad? Ya no se ha afectado con la situación sísmica. No, ya no, gracias a Dios. Las oraciones han ayudado bastante. Se hablaba aquí, en una época, que había una serpiente, y que eso podría ser preocupante para mucha gente que vive en la zona del refugio y Santa Teresa, pero ya no, ¿verdad? No, ya no, gracias a Dios. Ha desaparecido con el poder de Dios, nada, todo se puede. Con Dios todo se puede. Bueno. No hay imposible. Se descarta que ya no hay serpientes aquí. No, no, se descarta que no hay. Pues sí, porque como estaba temblando, ¿verdad? Y se hundió. Sí, sí. Bueno, mira, amigos y amigas, hemos hoy ampliamente conversado con Doña Blanca Orilla. Así que bendiciones, Doña Blanca. Gracias, gracias. Vaya.